El Cine Yara fue la sede de la gala de inauguración de la cuarta muestra internacional de cine educativo. Actores de Teatro Tuyo amenizaron la cita en la que Ivonne Sánchez, coordinadora general del MICE en Cuba, pronunció las palabras inaugurales. Este evento busca promover el uso de los medios audiovisuales en los procesos educativos, de manera tal que los niños, las niñas y los adolescentes no solo adquieran herramientas para apreciar los audiovisuales, sino que se vuelvan también creadores de los propios audiovisuales y que ese proceso permita la educación en determinados valores emancipatorios. Por eso es que es una muestra de cine, pero no de cualquier cine o no de cualquier audiovisual, sino de un audiovisual de corte educativo que trabaje esos valores, que permita desarrollar esa capacidad crítica en las nuevas generaciones. José Modesto Arbiol, representante de MICE Internacional, entregó un reconocimiento al director de cine francés Michel Ocelot, una de las figuras a quien se dedicó esta edición del evento. Asimismo se reconoció al personaje animado Elpidio Valdés y a sus 50 años. Enid Rosales animó a los presentes con su música y se proyectó la película francesa Calamity de Remy Chayet. MICE comenzó ya desde abril que empezaron a visualizarse en las escuelas los audiovisuales que es hechos por niños y niñas en Cuba y otros países del mundo. Además, en la provincia de Mayave, que también en particular se hicieron algunas actividades especiales. El domingo pasado, día 5, realizamos una actividad en una comunidad de San Miguel del Padrón en el marco del proyecto comunitario Proyectongo. Y durante estos días se están realizando talleres formativos para niños, adolescentes y también para maestros e instructores de arte sobre temáticas vinculadas con el audiovisual, la creación audiovisual. Y vamos a tener de 2 a 4 a partir de mañana horarios de cine, no solo en la capital, sino en los cines de todo el país y los fines de semana también en los horarios de matiné. Y la clausura es el sábado 11 a las 2 de la tarde. Y bueno, otras actividades colaterales que van a estar teniendo lugar. ¡Gracias!